Hola a todos, bienvenidos una vez más a un vídeo de Fortnite Pues, digo, es lo único que he subido al canal Bueno, antes subía más cosas, pero X, somos chavos y eliminé un montón de cosas Bueno, estamos en la temporada 3 del capítulo 3 He estado jugando un poco y la verdad es que... No sé, me pareció un poco random la anterior temporada Así que no la jugué mucho, así que vamos a darle a esto Ok, intentémosle en normal, en modo construcción Ok, ahora sí voy al árbol Ya que ahí hay un chingo de vegetación y puedo tranquilamente farmear materiales Ok, ok, perfecto, vamos cayendo Ahí hay un poquinoso en versión montaña rusa Pero no me agrada mucho, eh Joder, qué asco de gráficos, pero X, no tengo una mejor PC Ok, perfecto, o sea, hay arma... Bueno, es gris, pero... A veces no me quejo Uy, ¿esto? Uy, esto está bonito Ok, perfecto Un chingo de armas puro gris Fortnite, dame algo bonito Dame algo bonito, si yo te quiero mucho, Fortnite Estar mucho tiempo con hongos me puede afectar mentalmente, eh Estoy empezando a... Creer que el comunismo está muy bien Ok, vamos a ver O sea, no, no, no me ha funcionado lo que quería hacer Pero... Aquí hay un... Un pobrecito Qué delicia Ok, perfecto Ahora... Quiero su fusil Porque no hay... O sea, no he visto sus fusiles Aparte del vato del... Del vato que tenía su fusil con el que me mató Ok, vámonos por aquí, vámonos por aquí Porque acá me dan unos bajones de FPS Pero más largos que los bajones que me da con la depresión Ok, esta cabaña se nota que nadie llega, eh Debería ser un bonito lugar para campear, la verdad Ok Acá hay un cobredito Qué bonito Un vato que se va en su... Puto cuarco de mierda No va a meter mucho en pelea Permiso Ah, señor Este es... Hice usted un gilipollas Por meterse en mi camino Malos se van a faltar para pelarme la verga Alá Vení, guacho Vení, cabón Ok Usted podrá ser un buen constructor Pero yo, ¿sabe qué soy? Hetero Ok, su cerdo es una mierda Comparación de mis habilidades de construcción Ok, ok Parece que mis habilidades de construcción No sirven de mucho a ti, eh ¡Punche tu madre! Fingas a tu pinche madre, cerdo Ok Qué bonito, pelotudo Ahora te llámate a alguien ¿Puedo decir que no he... Que hice algo con mi vida? Tampoco Vamos, 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 cerdo Uy, ¿eh? Derrúmbale, derrúmbale Pero derrúmbale No sé construir ayuda, jazam ¡Pero tu dos! Ah, maldito bote, mierda, ¿eh? Perfecto Perfecto Ok, que vaya chinga Su puñetera madre El jodido bot Que yo estoy muy tranquilito aquí Y me viene a atacar Yo, ¿cuándo le he hecho algo malo al bot? O sea, que sea la verga Voy de las construcciones Dos bots Dos bots Ah, pero es que estos bots de acá Tienen una puntería Que ni tú te la crees, loco Es que tiene una jodida puntería ¿Está en serio? Ok Voy a tener que matar a ese bot, ¿eh? Yo no quiero Él quiere morir Ok Gracias, puto bot de mierda Serviste para algo Al fin y al cabo Ok Ok Me tomo esto Y voy En un auto Hacia la zona segura La valla del plombo Me llevo esto Me llevo sus materiales de construcción Y me empiezo a pirar vampiro Me piro vampiro Que por ahí se están cayendo Ok El vato literalmente se acaba de esconder Con el cobarde que es Aunque debería sentir que yo soy más cobarde Al haber Intentado Dispararle Cuando estaba él en batalla No, no, no La corona no No es importante La corona no es importante Vámonos, vámonos, vámonos La corona no es importante La corona no es importante Ok Ok Ok, perfecto Cerdito No Cerdo estúpido Nos acaba de cagar la partida Vamos, vamos, vamos Quedan siete personas ¿Sabes qué cerdo? Tú y yo nos vamos a cambiar Que chinga su madre Los demás Nosotros nos vamos a campear Vamos, que si ganamos esta Te juro cerdo No te vuelvo a hacer bullying En toda tu Cerda vida Ok Yo digo seguir recolectando materiales un poco Porque o sea A veces el El país nos necesita Hablando de comer Un cerdo Estoy re pendejo Vamos, cerdito Ya mismo lo logramos Esperemos que ellos Se maten Solitos Ok ¿Ves ese estúpido? Dice que se quiere morir ¿Quiere que se muera ¿Verdad, cerdito? Ok Acaba Los vatos que estaban peleando allá Uno acaba de morirse Vámonos, 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 vámonos Vámonos Uy, no Ahorita no Se sube el ping Justo ahorita Pero que le pasa Esto Adiós Concha su madre Cajam Técnicamente Ni siquiera es mi culpa El rendirme así Porque Es el ping Y todo eso También Jode un poco Vamos, cerdo Ok Me acaban de asesinar Al jodido Cerdito Ok, ok No, 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 no ¡Pah! Ok, ok, ok Ya sé dónde estás Jodido Bananín Te acabo de ver El culo Banana Te acabo de ver El culo Banana De mierda Joder Te acabo de ganar En altura, eh Ok, ok Tengo todas Todas las de ganar, eh Ok Muerte Pinche banana De mierda No mames ¿Cómo carajo Me mató con eso? ¿Qué? Y ya está Hasta aquí la vamos a dejar Espero se hayan Entretenido un rato Denle like Suscríbanse Síganme en mis redes Suscríbanse al canal Secundario Que está en la descripción También En donde subimos Un chingo de tiktoks Así es Me he vuelto un asqueroso Avaricioso Que suba un chingo De tiktoks En una cuenta secundaria Como el Chocas Ahora sí Sin más que decir Suscríbanse O les dará sida